esto es con cuatro hijos que no nos conoces pues es que venimos de instagram entonces aterrizamos ahora en esta nueva plataforma y porque vosotros nos lo habéis pedido que te puedes encontrar en este canal pues vas a encontrar juegos de mesa principalmente tenemos juegos de mesa para pequeños y no tan pequeños para jugones y no tan jugones es decir para todo el mundo vamos a enseñaros juegos de mesa pero los juegos de mesa a los que nosotros jugamos nosotros como familia con nuestros hijos amigos o con quien cuadre y quiera jugar tendremos opiniones tendremos reseñas tendremos tutoriales de partidas de cómo se juega tendremos top recopilatorios y contenido exclusivo de esta plataforma con lo cual si te gusta lo que te estoy contando y te apetece seguir viendo y ver nuestros vídeos suscríbete dale a la campanita para que te avisen y nos vemos en con cuatro hijos